¿Qué tal, Andrea? Amigos televidentes, muy buenos días. Están molestos y preocupados porque son decenas de cables los que están colgados en los postes del sector. Pero lo más preocupante es que el peso que están ocasionando esta cantidad de cables es que miren este poste cómo se está virando, tiene una inclinación ya bastante clara. Eso sin contar con que una de las columnas de las viviendas en donde están conectados también varios cables, no sólo que se ha despegado ya de la estructura, sino que también estaría ya a punto de caer. Los vecinos están indignados, aseguran que incluso han intentado ya hacer un acercamiento con las autoridades correspondientes, sin embargo no han recibido una respuesta. Esto les está generando varios inconvenientes, varios problemas a los vecinos de aquí del sector. Para que nos cuente un poquito más detalles, estamos con un vecino, muy buenos días, Francisco Ayo. Pero coméntenos, ¿cuáles son los problemas que les está generando esta cantidad de cables colgados? Señorita, muy buenos días. Le agradecemos la presencia de ustedes de Teleamazonas. Queremos justo pedirles a ustedes que por favor miren la abundancia de cables que existen en los tallarines, que hay mucho peso y que tal vez nos pueden provocar muchos accidentes aquí, estimada señorita. Precisamente, ¿cuáles son estos problemas que tienen, por ejemplo, con el paso de los vehículos, debido a la cantidad de cables que ya están incluso bastante bajos? Señorita, en muchas ocasiones los buses, los camiones recolectores de basura se han quedado atascados, de manera que los señores operadores tienen que subirse para poder pasar. Dejan a veces colgados los cables y necesitan, los operadores necesitan subirle los cables para que puedan pasar los camiones. Como ustedes pueden observar, hay una gran cantidad de cables que están muy bajos y no pueden pasar los autos. Es realmente preocupante, vecino, lo que ustedes enfrentan en este sector, incluso llegando cerca de la esquina, hay una zona en la que los cables están tan, tan bajos que incluso uno caminando podría tocarlos. Esto obviamente les preocupa también a los vecinos del sector. Miren, acaba de llegar el camión de basura a esta zona. Se lo ve ahí al fondo, está recogiendo, me parece, los desechos de uno de los contenedores. Y ustedes pueden observar, el camión de basura está sobre incluso lo que se puede divisar a lo lejos también uno de los cables. Así es, señorita. Como les digo, los camiones se quedan atascados aquí por el gran peso y están muy bajos los cables. Como pueden observar también los postes, ya están virándose también. Tenemos el peligro de que se puedan caer y ocurrir unos grandes accidentes, señorita. Vecino, ustedes me comentaban que han intentado tener ya un acercamiento con las autoridades para solicitarles la intervención a propósito de este tema. Sí, la semana pasada ya ingresamos un oficio. Lamentablemente, a la empresa eléctrica no nos quiso aceptar el oficio porque no era, supuestamente no era competencia de ellos. Pero se entiende que los postes son de la empresa eléctrica y ellos subariendan a las operadoras. Eso es lo que les puedo comentar. Justo las operadoras vienen a retirar los cables y lamentablemente les dejan sueltos, no les retiran. Y es un peligro para los niños, los transeúntes, señorita. Nosotros, bueno, nos sumamos a esta denuncia de los vecinos de San José del Condado aquí en el norte de Quito. Vecino, estamos a esta hora con otro de los moradores del sector. Muy buenos días. Hemos escuchado ya los problemas que tienen por los denominados tallarines. ¿Cuál es el pedido que les realizan a las autoridades que de seguro nos están viendo a esta hora? Lo que pedimos es al municipio que nos ayude a retirar estos cables como supieran apreciar que hasta los postes ya están queriendo virales. Igualmente a las operadoras que están viniendo a cambiar a otro cableado. Entonces, no retiran y eso nos hace un daño a nosotros. Y al municipio también los solicitamos que nos ayuden a controlar a operadoras. Si es que van a cambiar de cables, que por favor nos ayude retirando al mismo tiempo que van a colocar. Y eso es lo que le pedimos al municipio. Muchísimas gracias, vecino. Y bueno, nosotros nos sumamos a este pedido de los vecinos del sector de San José del Condado. Ustedes escuchan ya lo que no solo piden, sino que exigen por parte de las autoridades competentes. ¡Requiremos cables! ¡Requiremos cables! ¡Requiremos cables! Estamos específicamente sobre las calles Piedras Negras y San José del Condado en el norte de la capital. Así que hacemos un llamado a las autoridades competentes y al municipio de Quito también a que realice el control adecuado del espacio público de los tallarines. También que sin duda causan serios problemas en la ciudad. Esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 49 minutos. Regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Muy buenos días.